Hola, ¿qué tal Fabi? Gusto, placer saludarte a ti y a todo el auditorio. Pues nos encontramos en Rueda Prensa del Festival del Día de Muertos, este 15º Festival de Zapotlanejo, que anuncia una temática totalmente nueva, un monumento fantástico de unas catrinas familiares de aproximadamente 22 metros. Estamos con la alcaldesa Patricia Sánchez. Entonces, platíquenos, por favor, de esta dinámica de este tema. Bueno, primero que nada los invito, es el día 30 de este mes, octubre, da inicio a las 7 de la noche, ahí los esperamos, para que ustedes vean las sorpresas que tenemos. Como aquí vemos a la Catrina, al Catrín, y también va a estar su bebé. Va a estar una carriola espectacular, la altura, todo esto es muy grande, muy bonito, hecho por pura gente de Zapotlanejo, gente que está emocionada por volver a ver un festival tan importante. Ahí los esperamos, por favor. Y también habrá sets importantes de familias que estarán interactuando, que pueden interactuar durante este festival que se llevará a cabo del 30 de octubre al 17 de noviembre. Muchas gracias, Ernesto. Ahí parte de la información, Fabiola.